Gente, en este vídeo vamos a hablar del BarçaGate, vamos a ver las confidencias, las declaraciones de Pep Guardiola que ha hablado entre otras cosas sobre Ronald Koeman, vamos a hablar del estado de salud de Sergio Busquets tras su positivo y el plan de Koeman para el Barça de la temporada 21-22. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones, vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del estado de salud de Sergio Busquets. ¿Superará Busquets a tiempo el coronavirus para jugar la Eurocopa? Es una de las muchas preguntas que están asolando actualmente la actualidad de la selección española. Lo primero es descartar un foco de contagio en la expedición, que se vacunará de urgencia para conocerlo. Entre tanto, el jugador del Barça está asintomático en su domicilio de la ciudad condal. Según Mundo Deportivo, allí puede seguir preparándose físicamente para su posible regreso. Este dependerá del resultado de las PCR a las que se someterá este jueves 10 o viernes 11. En caso de dar negativo, tendrá luz verde para reincorporarse al combinado nacional, lo que supondría una excelente noticia a nivel personal, siempre y cuando no haya habido más contagios, lo que grupalmente sería un problema grave. Si por contra da positivo, la pelota pasará al tejado de Luis Enrique. El entrenador goza de margen para alterar su lista de convocados, porque la UEFA permite más cancha al tratarse de un asunto relacionado con el COVID-19. Zubimendi y Pozo son los principales candidatos a unirse a sus ya elegidos. Busquets no puede salir de su domicilio, en el que está confinado, mientras se resuelve la delicada situación por la que pasa la selección española. En cuestión de días, conforme se hagan públicos los test a los que se someterán todos los futbolistas, se conocerá si todo queda en un susto o si hay que lamentar consecuencias mayores. Por tanto, así está la situación en la expedición de la selección española con Busquets en su casa, aislado por el momento. Vamos ahora, chicos, a hablar del BarçaGate y lo que han confirmado los ex directivos sobre Bartomeu. Problemas y graves para Josep María Bartomeu. En las primeras declaraciones en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, en el que está teniendo lugar el juicio por el BarçaGate, dos de sus ex directivos le apuntaron como el principal responsable. Aseguraron que desconocían de las intenciones difamatorias de los encargos de I3 Ventures. Keti Yuges y Gol publicaron los detalles. Pero antes de abordar estas novedades, conviene recordar qué ocurrió. La entidad ugrana en aquella etapa alcanzó varios acuerdos con la empresa antes mencionada para monitorizar en las redes sociales la actividad de sus futbolistas y lo relacionado con ellos. Esto incluyó presuntamente un plan para difamar a personas como Leo Messi o Gerard Piqué y proteger la imagen en internet de Bartomeu. El ex máximo mandatario se acogió a su derecho de no declarar. No es lo mismo que ha ocurrido con Óscar Grau, ex director general, y Román Gómez Pontí, ex jefe de los servicios jurídicos. Los dos coincidieron en señalarle como el ideólogo de toda esa hipotética trama. Argumentaron que ni conocían las intenciones difamatorias de la campaña ni pudieron negarse a ejecutar las órdenes porque venían del presidente. Jaume Masferrer, que tampoco quiso prestar declaración, también fue acusado por sus excompañeros de ser el brazo ejecutor de las acciones con I3 Ventures. Lo hizo supuestamente junto a Carlos Ibáñez, propietario del grupo Nice Stream, uno de los contratados por el Barça por aquel entonces. Por tanto, se avecinan problemas serios para Bartomeu en la justicia. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto tras confirmarse, según los ex directivos, que Bartomeu es el máximo responsable del Barça Guide. Vamos ahora chicos, a hablar de lo que ha comentado Pep Guardiola en las últimas horas. Aunque ya han pasado nueve años desde que hizo las maletas, las opiniones de Pep Guardiola siguen siendo muy valoradas por el entorno del Barça. Por eso apenas resulta extraño que durante la presentación del Legends Trophy, torneo de golf que se disputa en Mallorca, el de San Pedro haya sido cuestionado por varios temas que marcan la actualidad del club. Entre ellos, el relativo a la continuidad de Ronald Koeman, técnico con el que guarda una excelente relación. Guardiola dijo lo siguiente, Ha sido un año muy complicado para todos los equipos por la pandemia. Ronald se merece tener un año con la gente en el estadio. Los segundos años siempre son mejores que los primeros. Ya se conocen y él ya tiene el equipo más cogido de la mano. En épocas, este año el Barça jugó muy bien. Ha caído al final cuando lo tenía cerca, pero ganó la copa y en cuanto cambió a defensa de 5 jugó muy muy bien. El mejor juego de España, indicó. El actual preparador del Manchester City quiso destacar la fortaleza del neerlandés y pronosticó que el curso venidero será muy distinto al que acaba de concluir. Diciendo lo siguiente, Los entrenadores estamos debilitados cuando no ganamos y reforzados cuando ganamos. Y el año que viene, si pierde partidos estará debilitado y si juega como buena parte de esta temporada, estará reforzadísimo. Pero el año que viene habrá gente en el estadio. Las cosas serán muy diferentes a las de este año. Yo he estado en tres clubes diferentes, pero nada es comparable a un Barça o a un Madrid, donde la repercusión es mucho más grande, donde todo es más difícil de controlar privadamente. Y esto lo he comentado con Ronald. Estamos expuestos a esto. Si no quieres esto, no te dediques, pero él es fuerte y tiene mucha experiencia, explicó Guardiola. Asimismo, el catalán no dudó en avalar el desembarco de dos jugadores a los que conoce a la perfección. El central, Eric García y el delantero, Sergio Agüero. Dijo lo siguiente, Agüero y Eric García son dos grandes fichajes. A ciertos totales, Kun es goleador. Con Eric ya le dije a Koeman que ha hecho un fichaje espectacular. Será uno de los capitanes de la próxima década. Aseveró Guardiola, que finalmente también se refirió al reciente aterrizaje de Carlo Ancelotti en el banquillo del eterno rival culé, el Real Madrid. Finalizó diciendo lo siguiente, Tengo muy buena relación con Carlo y es un manager excepcional. Más allá de su intuición táctica, que es muy inteligente, su gestión como ser humano es genial. Estoy muy contento por él. Así concluyó un Guardiola que ha defendido a capa y espada a Rona Koeman. Y ya para acabar, chicos, vamos a ver precisamente el Barça que prepara el holandés de cara a la próxima temporada. Y es que la exigencia en esta oportunidad será mayor y habrá que reflexionar sobre todo de los errores que se cometieron en el curso pasado, que no fueron pocos. A Koeman se le criticó constantemente que no acertaba tácticamente. Probó muchos sistemas pasando por el 4-3-2-1 al 4-3-3 y casándose finalmente con el 3-5-2, que de cierto modo resucitó al Barça a mitad de temporada. Pero no fue suficiente para conseguir la gran hazaña del doblete, ya que a los Blaurana les faltó una milla extra y motivación para alcanzar el objetivo. Del mismo modo, sus sustituciones y decisiones cuando el Barça peor lo pasaba frente al Granada, Levante o Celta de Vigo fueron malas para todo el barcelonismo, dejando la sensación de que en vez de mejorar la propuesta sembraba muchas más dudas. En definitiva, su papel y figura quedó muy cuestionado. Ahora, sin embargo, tiene una oportunidad de oro y más alternativas para convertir al Barça en un equipo con garra, al que nunca le falten las ganas por competir. Mientras disfruta de sus vacaciones, Koeman comienza a trazar su plan para la próxima temporada y se mantiene atento en todo momento de los movimientos en la ciudad condal, que no son pocos. En esta ocasión, con Laporta, las cosas son muy diferentes y el neerlandés tiene herramientas con las que mejorar su equipo. Comenzando con los fichajes que había pedido desde que llegó el verano pasado. Al fichaje de Depay, que es inminente, se le ha añadido la llegada de Eric García, el Kun Agüero y Emerson Royal. Tres incorporaciones cerradas que llegan para reforzar dos zonas del campo que se vieron muy señaladas en el curso pasado. La defensa y la delantera. Koeman ahora cuenta con jugadores de mucha calidad que pueden ser claves para que el Barça vuelva a tocar el cielo tanto en España como en Europa. Las exigencias de Koeman no se detendrían con lo que hay de momento. Al contrario, el de Zandan es consciente de que, por ejemplo, es necesario un nuevo lateral izquierdo para que sirva de competencia a Jordi Alba. A su vez, se espera que pida un nuevo atacante e impulse la operación salida del club de varios jugadores que no tienen cabida en su proyecto. Con todo eso en cuenta, Koeman será capaz de formar un equipo muy diferente, más capaz, más competitivo y funcional, que deje de ser predecible e inspire confianza. Este será el gran antídoto a uno de los grandes males del Barça del curso pasado, que no fue capaz de vencer a los grandes ni al Madrid, ni al Atlético, ni al PSG y que quedó retratado en noches importantes como ante el Granada y el Levante. Con todas estas incorporaciones y salidas, Koeman podrá finalmente cumplir con las exigencias del club y demostrar que también puede ser el héroe blaurana como lo fue en Wembley en 1992, pero en este caso en el banquillo, a mediados de julio, cuando los jugadores comiencen a reincorporarse tras los compromisos internacionales, podrá sentarse con su staff técnico para trabajar en profundidad en el nuevo Barça. Por tanto, chicos, esto es lo que prepara Koeman para la próxima temporada. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!